Buenos aumentos, ligeros de peso, con ópticas tratadas de muy buena calidad, además de mucha confiabilidad. Uno de los binoculares más vendidos de la serie Sky Master de Celestron. Quédate para conocerlos en profundidad, compararlos con los 20x80 y ver si serán tu futura compra. La calidad y definición de la imagen es sobresaliente cuando se trata de observaciones terrestres. Sus 25 aumentos son más que suficientes para hacer observaciones de largo alcance. La luna, de día o de noche, es muy disfrutable con estos binoculares. Se obtiene un alto detalle de la superficie lunar. Para observación planetaria siguen siendo útiles estos binoculares, aunque no podemos esperar mayor detalle más allá de distinguir ciertas formas. Hicimos una prueba en la cual llevamos al límite estos binoculares. Este fue el resultado con Saturno. Esta prueba ya la hicimos con los Celestron Sky Master 20x80, pero eso lo discutiremos más adelante. En lo que sí mejora bastante la experiencia es en la observación de cúmulos estelares. Con buenas condiciones de oscuridad y sin nubes, se puede disfrutar de un cielo lleno de muchas sorpresas. Respecto a nebulosas y galaxias, la verdad, solo directamente con el ojo se aprecian ciertos objetos difusos muy tenes y en blanco y negro. Los Celestron Sky Master 25x70 son binoculares con enfoque astronómico de 25 aumentos y una apertura de 70 milímetros, lo que nos deja una entrada de luz buena para las observaciones astronómicas y una pupila de salida de 2.8 milímetros. Este último dato es importante porque el tamaño promedio de la pupila de una persona es de 4 milímetros, de modo que estos binoculares se hacen un poco incómodos de usar. Sus ópticas cuentan con tratamiento multirevestido, multi-coated en inglés, y sus prismas tipo porro BAC-4 garantizan nitidez y claridad en las imágenes. Tienen un conseguido peso de casi 1,5 kilogramos, en comparación a los 2,1 kilogramos de su rival más directo, los 20x80, y esto definitivamente se nota para bien cuando son usados a pulso, es decir, con los brazos. No obstante, por la cantidad de aumentos que tiene, es casi que obligatorio el uso de un trípode. De fábrica se incluye el adaptador para este propósito. Una característica muy positiva con la que cuentan estos binoculares es la resistencia al agua, así que las lluvias no deben preocuparte. Adicionalmente incluyen una correa para sostenerlo en el cuello y una pequeña maleta para poder transportarlo cómodamente. La línea Skymaster de Celestron es ideal para aquellos que desean iniciarse en las observaciones astronómicas, y los 25x70 no son la excepción. La relación calidad-precio de estos binoculares los hace uno de los favoritos del público, aunque por su peso y proporciones no son muy indicados para los más chicos. Para observaciones terrestres son perfectos, tienen capacidad de sobra, aunque si te vas a dedicar actividades como la observación de flora y fauna, puede ser que la cantidad de aumentos te resulte un poco incómoda. A pesar de ser unos binoculares robustos y de un tamaño considerable, su peso está bastante conseguido, lo que facilita las observaciones sin trípode. Sus ópticas son BAC4, además de multirevestidas, lo que asegura imágenes nítidas y con pocas aberraciones. La resistencia al agua es un puntazo positivo, tanto para uso astronómico como para uso terrestre. La relación calidad-precio de estos binoculares es muy buena. Por el precio que se paga, se obtienen resultados más que satisfactorios. Realmente por el precio solo tenemos un punto en contra, el tamaño de la pupila de salida, de tan solo 2.8 milímetros. Se hacen un poco incómodos de usar, y esto se hace más evidente con observaciones prolongadas. A pesar de tener más aumentos que los 20 por 80, su menor apertura le penaliza, debido a que recoge una menor cantidad de luz, y esto se nota en las observaciones astronómicas. El caso que más se hizo evidente fue con las lunas de Júpiter, las cuales no se distinguen tan claramente como se ocurre con los 20 por 80. En la prueba límite que hicimos con Saturno, los 20 por 80 nuevamente salieron victoriosos. En cuanto a cúmulos estelares, la competencia es más pareja, aunque en los 20 por 80 se puede apreciar un poco más de colores. Sin embargo, hay dos puntos en los cuales los 25 por 70 salen victoriosos. Observación lunar, debido a que los aumentos adicionales hacen la diferencia en los detalles. Y en la portabilidad, porque pueden llegar a ser usados sin trípode, algo que se dificulta en gran manera con los 20 por 80. Queremos contarles que próximamente estaremos inaugurando nuestra tienda Astroshop360.com, en la cual venderemos binoculares y próximamente telescopios. Así que, quédate al pendiente de nuestro próximo video en el cual realizaremos la apertura oficial. Si te fue útil este video, no olvides dejar tu like y suscribirte. También nos puedes dejar en los comentarios tus opiniones. En un futuro video estaremos probando los Celestron Skymaster 15 por 70, un pariente muy muy cercano de los 25 por 70. Sin más dilación, esto fue Astronomía 360. ¡Suscríbete al canal!